Los videojuegos es un arte, pero ojo con pasarte, porque si no puedes cegarte y a veces es bueno relajarte. Las mujeres pueden ser todo lo que quieras, desde bomberas a guerreras, y no te creas que no podrías ser todo lo que ellas quieran, porque todo el mundo hace lo que pueda. El arte puede ser un videojuego, pero depende de cómo juegues, porque si no puedes jugar con fuego. Los deportes son algo maravilloso, que nos convueven a nosotros, y todos lo vemos hermoso.